...más de 50 puntos de bloqueo y analizan intervención policial para que los camiones lleguen a las ciudades. El viceministro de Régimen Interior y Policías, Javier Iza, informó que existen al menos 53 puntos de bloqueos a nivel nacional. La autoridad señaló que los lugares más conflictivos se encuentran en el eje central del país, donde existen filas de cientos de camiones que intentan pasar a las ciudades principales. Los puntos más álgidos son Villatunari, donde hay bastante concentración de gente, Chimoré, hay bastante concentración de gente y Sencata. Por estrategia y por seguridad no puedo indicarle cuándo vamos a intervenir, pero sí estamos pensando en esa posibilidad. Iza denunció que los llamados autoconvocados robaron mercadería y alimentos de los camiones parados. Aseguró que se cuentan con los videos y fotografías. El viceministro anunció procesos penales contra los responsables. Realmente esto es un momento delincuencial. Están aprovechando el bloqueo para realizar actos delictuosos. Eso no va a quedar en la impunidad. Entonces ya se tienen varios nombres, se van a iniciar investigaciones con todos los elementos que se tengan. Por último, el viceministro aseguró que se intentó dialogar con los bloqueadores y no hubo una respuesta positiva. Por ese motivo, aseguró que los bloqueos serán intervenidos con el objetivo de que los insumos médicos y el oxígeno llegue a los hospitales.